En la Asamblea Nacional, la Comisión de Desarrollo Económico ya discute el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. El viernes pasado, por ejemplo, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó el proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. Y los asambleístas recibieron al director del SRI, Damián Larco, quien destacó los incentivos para la generación de empleo para jóvenes, el impulso a la recaudación y reducción de la evasión, un nuevo régimen para zonas francas y una estrategia de incrementar la base de contribuyentes. Con estas reformas, el SRI estima que se logre recaudar más de 17 mil millones de dólares. De este monto, por remisión, multas, intereses y recargos tributarios, se obtendrán 960 millones de dólares y por la autorretención a grandes contribuyentes, 1.260 millones de dólares.